Estimados, hola a todos los que voy a subir, como estoy subiendo videos por partes, entonces los que vean aparte este video, ya en los dos videos anteriores hemos visto, en las dos secciones anteriores de la clase, hemos visto tanto diferentes componentes de la historia de las neurociencias, la importancia de las guerras, la disputa entre los localizacionistas y los holistas, como esa discusión del holismo y localizacionismo, aunque es vigente, no es precisa, exacta y no es adecuada, puede conllevar errores categoriales, es una discusión soportada en unas nociones ya caducas, ya arcaicas sobre la estructura cerebral, la fisiología cerebral, la plasticidad cerebral, cómo funciona la ciencia, etcétera, pero ciencias posteriores a la mitad del siglo XX van a dar lugar también o van a fortalecer esta discusión, que era algo que creo que Sebastián preguntaba hace un momento, y ya lo vamos a ver, porque hay otras ciencias que comienzan a aportarle a esa discusión, o sea, comienzan a reforzar otra vez principalmente la postura localizacionista, que es una postura simplista, la postura localizacionista, pero muy atractiva, y parecería dar solución a muchos problemas, decir que hay un área del lenguaje, hay un área de la memoria, hay un área de la percepción de colores, hay un área de las cosas así por el estilo. Bueno, vamos a hablar en el camino hacia el presente de la segunda mitad del siglo XX hasta la época actual, en este video. Entonces, ¿qué pasa después de las guerras, ya con la llegada básicamente de la segunda mitad del siglo XX? Pues, esto nos va a dejar un desarrollo importante de las primeras baterías en neuropsicología, entonces en la segunda mitad del siglo XX va a surgir la neuropsicología como ciencia, ahora sí, como disciplina, como se independiza de la neurología, de la conducta, entonces ya los modelos no son tan médicos, ya migran hacia la psicología, ya son psicólogos entrenados, los modelos preparados en neuropsicología, en evaluación y rehabilitación de los daños funcionales por lesiones cerebrales, o de las alteraciones funcionales por lesiones cerebrales. Surgen las primeras revistas, surgen los primeros libros, surgen los primeros manuales, surgen las baterías ya formadas para medir específicamente alteraciones del comportamiento, ya no se usan solamente los test de inteligencia, sino que se utilizan instrumentos sensibles a la lesión cerebral, y además comienzan a surgir las teorías neuropsicológicas, que incluso muchas de ellas son vigentes en la actualidad, protocolos de intervención. Algunos de los padres de la neuropsicología que van a hacer sus grandes aportes durante esta segunda mitad del siglo XX van a ser, por ejemplo, Hans-Lucas Tauer. Él va a ser muy importante principalmente por sus trabajos sobre percepción, y a él se le debe gran parte de los desarrollos y la clasificación sobre las agnosias, que son estas alteraciones en la percepción producto de lesiones cerebrales. Entonces él va a estudiar pacientes y va a hacer una gran cantidad de trabajos experimentales en sus laboratorios para estudiar la percepción. Por ejemplo, esta maquinita es muy famosa para ser un psicólogo experimental y con esto poder estudiar la percepción humana. Entonces era muy simple. Entonces esto se puede girando y la persona lo que tenía que hacer, se le daba una tarjetita y tenía que insertarla en esta ranura. Y si tenía problemas de percepción, pues no iba a poder insertarla porque no iba a ver bien la ranura. Después cuando veamos agnosias vamos a ver muy bien un poco de este tipo de cosas. Otra, entonces además, él va a proponer el concepto de doble disociación. Entonces que hay personas con una lesión en un lugar y en otro que permiten disociar funciones, y esto permite proponer o reformar las teorías cognitivas que se mantenían hasta el principio. Por ejemplo, lo de las agnosias aperceptivas y agnosias asociativas, áreas de la comprensión del lenguaje y la expresión del lenguaje, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, etc. Otra persona importante en esta época fue Oliver Sankwill, y él básicamente va a ser uno de los padres de la teoría de la dominancia cerebral y la lateralización cerebral. Va a acuñar esos conceptos de dominancia y lateralización cerebral. Él va a estudiar principalmente pacientes con lesiones del lenguaje, y entonces él comienza a darse cuenta que por lo general las afasias son el producto de lesiones en el hemisferio izquierdo, mientras que las agnosias y otras alteraciones son más producto de lesiones del hemisferio derecho. Y entonces él va a proponer que, y con sus experimentos también, que más adelante va a retomar... Gaxániga, pero... Ay, se me olvidó el nombre de este señor que también ganó premio Nobel, que fue el que comenzó a trabajar con cerebros divididos. Entonces se da cuenta de que hay unas gran... Hay alteraciones neuropsicológicas complejas en personas que, por ejemplo, se les ha dividido el cerebro, se les ha cortado el cuerpo calloso, se les impide la comunicación fluida entre los dos hemisferios, y entonces eso va a dar lugar a ese concepto de cerebro dominante, ¿no? Y de ahí viene gran parte de todo ese neuromito de que el cerebro del hemisferio izquierdo es lingüístico y el derecho es creativo, es lógico, y sí, incluso se escuchaba unas noticias la semana pasada en la W, una emisora de radio, donde el periodista decía, se diga con ese tipo de cosas, es que la ciencia ha demostrado que el hemisferio izquierdo es lógico, y entonces las personas que son más lógicas tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, ¿sí? O sea, todo ese tipo de distorsiones, de neuromitos, surgieron a partir de la deformación de las teorías de Sankwill. Esto, las teorías de la dominancia cerebral y la lateralización, están completamente rebatidas, en la actualidad se conciben de otra forma, eso lo veremos más adelante cuando veamos las clases de asimetría y de especialización hemisférica. O sea, no hay un hemisferio dominante, en últimas. Ni el derecho es artístico, ni el izquierdo es lingüístico, ni el derecho, ni el izquierdo lógico y el derecho plástico, ¿no? Eso está completamente mandado a recoger, y donde usen ese tipo de argumentos, eso ya es carreta, eso ya no es ciencia, y es que los van a... Es fraude, mejor dicho. Algo importantísimo que todavía se mantiene de este señor, son los libros que comenzó a hacer sobre el cuidado de los pacientes, la importancia del cuidado de los pacientes por largo tiempo para su rehabilitación. Y vamos a... Y llegamos a nuestro gran padre de la neuropsicología, a Alexander Luria, ¿sí? Alexander Luria es otro de esos autores que propuso algunas cosas que fueron deformadas con el tiempo, ¿sí? El señor Luria surgió en la Unión Soviética del siglo XX, y él trabajó en conjunto con Vygotsky, se conocieron y compartieron modelos teóricos. Luria también estaba de acuerdo con toda esta postura materialista dialéctica vygotskiana sobre las funciones psicológicas. Es más, Luria toma de Vygotsky el concepto de funciones psicológicas superiores y gran parte de su visión sobre... y explicación de la cognición, de la neuropsicología, de las alteraciones neuropsicológicas, va a provenir desde los postulados vygotskianos sobre la organización de las funciones psicológicas superiores, ¿no? Y además Vygotsky también reconocía la importancia del sistema nervioso en las funciones psicológicas superiores, ¿no? Vygotsky nunca dijo que era todo cultura, ¿sí? Los vygotskianos son después los que deformaron un poquito esto. Vygotsky, y porque él trabajaba con niños con discapacidad intelectual, Vygotsky pues se daba cuenta de que alteraciones en la estructura fisiología, ya sean del desarrollo o adquiridas en el cerebro, pues iban a conllevar a problemas psicológicos, ¿no? Y le decían, no, pues, el cerebro lo que hace es que se organiza con base en las relaciones sociales. Y Luria, pues, lo que hizo fue llevar ese modelo a la neuropsicología, ¿sí? Luria entonces va a estar en contra de toda la postura localizacionista previa, la frenología de los afasiólogos, ¿sí? De todo este modelo de Wernick-Geswitch, él va a estar, no va a estar para nada de acuerdo con esto, tampoco va a estar de acuerdo con los modelos cognitivos como tal. Él lo que va a proponer es una postura holista integrativa, ¿sí? Entonces, principalmente en su bestseller, que es este libro de The Higher Hortical Function in Demand, del 62, lo que él va a proponer es un modelo, que es este modelo, de las unidades del cerebro, de las tres unidades funcionales del cerebro. Entonces, él propone que la especialización encefálica en funciones depende del tipo de unidad a la que pertenezca esa estructura cerebral. Entonces, que las estructuras más basales, esta primera unidad, que son las que participan en las funciones neurovegetativas, la alerta, o sea, las funciones más básicas, serían más rígidas. O sea, las funciones en las que participan estos son menos plásticas y lesiones acá, pues van a conllevar a pérdidas funcionales devastantes, ¿no? Y pues en muchos de los casos la muerte, o en coma, o lesivo, ¿sí? O sea, cosas de las cuales las personas no se van a recuperar y no hay plasticidad en su desarrollo. Sería la primera unidad funcional de Luria. En la segunda unidad funcional, él se refiere a las áreas primarias y secundarias de sensoromotoras. Y entonces lo que propone es que hay un conjunto de áreas que son primarias y secundarias que participan en funciones de comenzar a construir la percepción, por ejemplo, cortezas visuales, cortezas auditivas, cortezas olfativas, cortezas somestésicas, que son importantes para comenzar a construir la percepción del mundo, las imágenes del mundo, los mapas del mundo, los mapas estereoceptivos del mundo, y que estas áreas secundarias, sensoromotoras, o la movilidad, son menos plásticas, que lesiones en estas áreas conllevan a pérdidas funcionales que tienen menor probabilidad de recuperación, pero que hay plasticidad y se puede recuperar ciertas cosas dependiendo de la edad, ¿sí? Bien. O sea, principalmente con las áreas primarias, habría menos capacidad de recuperación que con las áreas secundarias. Y por último, habla de una tercera unidad funcional, que es la ubica, él dice que es la corteza prefrontal, es el óvulo frontal, que tiene que ver con la programación, planificación, entonces con esto que Vygotsky llamaba las funciones psicológicas superiores como tal, las funciones de la conciencia, con el autorregulación, con el autocontrol, con lo que más adelante se va a conocer con funciones ejecutivas, y esto pues después es el padre también de todo este concepto de funciones ejecutivas que se va a desarrollar más adelante, ¿no? Sin embargo, también esto ha sido replanteado. En la actualidad no se puede tomar tal cual, principalmente, la división de la segunda y tercera unidad que él hacía, ¿sí? Entonces, sabemos que ya no es como tal la estructura, sino es la conectividad, y que esta tercera unidad no está en un lugar específico, sino son conexiones entre áreas terciarias y áreas subcorticales, ¿sí? Y que esta segunda unidad, pues también es mucho más compleja de lo que él proponía, ¿sí? Entonces, pero fue un avance importante con Luria, ¿no? Además, Luria va a desarrollar el primer test, la primera batería, o sea, un conjunto de tareas para evaluar las funciones psicológicas, que es el test de Luria, ¿sí? Que todavía se usa. Muy bien. Sobre esta época también se van a desarrollar, en gran medida, algunas de las principales teorías en neurociencias y neuropsicología, gracias a pacientes prototípicos y famosos. Entonces, aquí surge, por ejemplo, el desarrollo de los trabajos de Scoville Miller con el paciente HM. Después y en otra ocasión hablaremos un poco. Entonces, gracias a la neurocirugía, que ya había anestesia, había fármacos de rehabilitación, se depuraron las técnicas de neurocirugía, pues se le podían hacer daños cerebrales a las personas para tratar principalmente epilepsias. Todo esto del cerebro dividido, y por ejemplo, esos casos de ablación del hipocampo y la corteza paripocampal, y resultaron casos como el paciente HM, ¿no? Entonces, pacientes con lesión, un paciente que tenía una lesión enorme en el óvulo temporal medial, y que tuvo una alteración enorme para poder aprender nuevas cosas. Desde ahí surgen las teorías de la memoria, principalmente el modelo de Arkansas y Schiffrin. Otro desarrollo importante durante la segunda mitad del siglo XX va a ser la influencia de la ciencia cognitiva. Esto es algo que va a marcar toda la psicología durante el siglo XX, ¿no? Y aquí, pues, hay que tener mucho cuidado. Yo no soy tan amigo de la ciencia cognitiva, y eso es una de las cosas que me parece un poco más que hay que tener cuidado en la neuropsicología, a las neurociencias y en la psicología en general, ¿sí? Entonces, la ciencia cognitiva, pues, surge por allá en 1956 con este primer congreso del MIT, y autores como Jerry Fodor, como Newell & Simon, ¿sí? El del Mágico Número 7, ahí se me olvidó el nombre, bueno, George Miller, ¿sí? Ellos lo que van a proponer es que las funciones... Primero, Jerry Fodor propone que el sistema nervioso, los sistemas cognitivos, ellos ya no hablan de sistema nervioso, sino los sistemas cognitivos. ¿Qué son sistemas cognitivos? Son sistemas de procesamiento de información. La ciencia cognitiva, básicamente, es una ciencia que surge a partir de las propuestas de las teorías de la información de Shannon, ¿no? Entonces, y básicamente es que el pensamiento es información. O sea, todas las funciones intelectuales, mentales, psicológicas, son información que es posible instanciarla, llevarla a cabo en cualquier tipo de sistema que pueda tener, que sea capaz de soportar esa función. Entonces, y esto es gracias al surgimiento de toda la parte, de toda la tecnología computacional. Entonces, si la información es... Si las funciones psicológicas son computaciones de información que se desarrollan en un sistema abstracto, pues entonces esto va a darle pie a modelos basados en estas teorías, modelos básicamente como diagramas de flujo, cajas y flechas. O sea, que todavía, ustedes lo ven, están por todo lado en la psicología. Y entonces se habla de... Bueno, entonces acá vemos la modularidad de Jerry Fodor. Fodor lo que va a proponer es que hay módulos cerebrales. Él toma toda esta postura localizacionista de los afasiólogos, principalmente de los pacientes, si él dice que en el cerebro hay módulos de procesamiento de información, como en un computador hay módulos de procesamiento de información. La memoria RAM, la memoria, el disco duro, etc. Y se asume ese lenguaje metafórico computacional. Entonces, la memoria como un almacenamiento en un disco duro. La memoria a corto plazo como un trabajo en una memoria RAM. Los dispositivos de registro como si fuera la cámara, los micrófonos como si fueran los sistemas sensoriales y supersexuales. La CPU como el cerebro. Y cosas así por el estilo, ¿no? Ese tipo, el almacenamiento de información, digo, la generación de recuerdos como codificación. Entonces se asume un lenguaje informático que comenzó siendo metafórico, pero que actualmente se volvió explicativo en psicología. Y en educación y demás. Las posturas del lenguaje de gramática generativa como la de Don Chomsky. Bueno. Y los primeros computadores que hacían supuestamente cosas inteligentes como jugar ajedrez. Y entonces ahí surge todo el cuento de la inteligencia artificial. ¿Sí? Algunos problemas acá. Y es que se comenzó usando un lenguaje metafórico de las ciencias de la computación y comenzó a volverse un lenguaje explicativo. Entonces ya explicábamos que las personas no podían o tenían pérdidas funcionales en el aula porque se había dañado el módulo de procesamiento lingüístico, cosas así por el estilo. O que el aprendizaje era codificación al almacenamiento de información en un dispositivo como si fuera un disco duro. Y por lo tanto entonces enseñar era introducir información en los aprendices y la evaluación sería revisar qué tanta información está almacenada y entonces por eso la educación se volvió como que de memoria exacta, ¿no? Donde no se permitió el error porque el almacenamiento debería ser preciso. Cosas como la memoria fotográfica, ¿sí? Ese tipo de teorías que no tienen sentido y que en realidad no obedecen a lo que pasa en las personas. Entonces el cerebro sería el hardware, los procesos mentales el software y casi que los psicólogos seríamos ingenieros de sistemas cerebrales. Y se asumen en psicología todos estos modelos, principalmente en neuropsicología de cajas y flechas, ¿no? Que la información entra por acá, se procesa acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá. Todos estos son modelos atractivos que parecen neurocientíficos que también se asumieron por la neurociencia, pero que en mi posición son bastante limitados y generan serias, principalmente limitaciones explicativas, pero también de intervención. Cuando tú llegas a la hora de la verdad con un paciente, en esto no entra la familia, en esto no entran las emociones, en esto no entra lo que siente, las expectativas, no entra la cultura, ¿sí? Porque además esos sistemas son universales, o sea, todo el mundo debería funcionar igual y no es así, ¿sí? No concibe la plasticidad cerebral, diversidad cerebral, no concibe la emergencia, no concibe el desarrollo. Entonces son modelos muy limitados, pero que están por todo lado en neuropsicología, en neurociencias y en psicología, ¿sí? Bien, entonces mira, ¿por qué también lo que hace rato Sebastián preguntaba de por qué todavía los neuropsicólogos o los psicólogos seguían siendo localizacionistas? Pues porque se sigue pensando de que hay módulos de procesamiento de información apoyados por ese tipo de teorías, ¿sí? Otro tipo de aportes grandes en esta segunda mitad del siglo XX son las neuroimágenes, básicamente la neuroimagen funcional, la resonancia magnética funcional, y con esto lo que entonces se pone es a una persona hacer una tarea dentro de un escáner y supuestamente se ve la actividad de las neuronas que la persona usa durante la realización de la tarea, y entonces esto sería como poder detectar cuáles son los módulos de procesamiento asociados con una función mental determinada. Si estamos, que la persona lea, entonces, y vemos que se activan áreas, estas áreas, diríamos que este sería, que estos son los módulos de la lectura, y que le dice, y a esto sumado a, y con esto entonces se lleva y se explica la dislexia, y se lleva y se explican las alteraciones, las aléxias, etcétera, 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 y se hacen modelos educativos y lo que sea. Más adelante vamos a ver que estos estudios de neuroimagen tienen serios problemas. La neurocirugía ya lo hablé. Entonces, alguno de los problemas más grandes, que para mencionar la obra, es el problema de la inferencia inversa, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es esto de la inferencia inversa? Y es que el hecho de que una persona tenga una actividad cerebral o encefálica, cuando realiza una tarea, no quiere decir que siempre que yo vea esa actividad, es que la persona está en esa tarea, ¿sí? Por ejemplo, si yo le estoy diciendo palabras a una persona y se activan cortezas temporales, ¿sí? Puedo inferir directamente, en la inferencia directa, que esas áreas cerebrales participan en la percepción de sonidos del lenguaje. Hasta ahí está bien el modelo, y la lógica del modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que no podría hacer? Ir en vía contraria. Ver una imagen cerebral, ver actividad en la corteza temporal, y decir, ah, es que esa persona está escuchando palabras. Eso no se puede hacer, porque puede ser que esa actividad sea debida a cualquier cosa, menos a escuchar palabras. ¿Sí? Y eso lo hacen muchos psicólogos todavía, neuropsicólogos, neurocientíficos, médicos, ven un daño cerebral y dicen, ah, no, esa persona perdió funciones ejecutivas. No, no necesariamente. Hay personas con lesiones prefrontales sin pérdida de funciones ejecutivas. Hay personas con lesiones en el área de broca que no tienen la fase de broca. Hay personas con lesiones en cortezas motoras que no tienen parálisis. ¿Sí? No, o sea, a partir de una imagen, yo no puedo inferir la conducta. Muy bien. Dejemos hasta acá esta otra parte. No, o sea, a partir de una imagen, ¡Gracias!